Hay que transitar hacia el otro lado, empieza a transitar, y ahora si esto se puede acabar, se puede acabar, se puede acabar, y detienen la pelea, hay una confusión, el referee lo para, vio que se le iban los ojos, y se nos acaba esto, su misión, pues su misión con un triángulo de brazo, aquí vemos algo un poco polémico porque Marco le reclama al referee que él no había tapeado, y yo nos hace esperar, y yo nos hace esperar, pasa hacia el otro lado porque tiene suficiente espacio para defender, pero lo va apretado, lo vemos metido en mucha potencia, recordemos que el peso de Katagatami, se nos está agarrando de la reja, un buen Katagatami, yo creo que solo tiene que pasar el cuero para el otro lado, exactamente, tiene que transitar hacia el otro lado, ya está, ya está encajado, y ahora si esto se puede acabar, y detiene el, el referee lo para, vio que se le iban los ojos, y se nos acaba, su misión, aquí vemos algo un poco polémico, porque Marco le reclama al referee, que él no había tapeado, sin embargo, el referee, recordemos, es una pelea a Mateo, y la responsabilidad del referee es proteger al peleador, en profesional, el referee no hoy se involucra tanto, pero en este caso, creo que los ojos ya se le iban. Aquí vemos el festejo de Alonso, es el otaku que pelea, mi hermano, gózalo, pues como les, como les dice mi compañero Sarso, son amateurs, ellos son el futuro de nuestras grandes ligas, hay que cuidarlos, que no se nos vayan a lastimarnos. Y luego con un katagatame increíble. Llegamos a la entrevista posterior, esta es la voz de Armando Lara. Amadeus. Buena pelea, muy buena pelea, levanta el piso, controlaste bien, hiciste la llave, el referee, el señor que tenía que terminar la pelea, lo veía a punto de desmayarse, dinos que, hago lo que nos quiera de cara, que le quiera de dedicar a la pelea. Ay, говорит, ese señor, está tan mía, Dios, no me gustaría irnos a dejar miрать. Pero no se me produjo la pelea, de hecho, dos veces, no, una pelea. Gracias por ver el video.